Expreso bucchio pereza al vela, maitam kaita apalya huachkanki. Expreso bucchio pereza al vela, maitam kaita apalya huachkanki. Sacharumi man apipakukta, manairiz gizcairuna apalya gtanta. Sacharumi man apipakuspa, manairiz gizcairuna apalya gtanta. Agencia punkopem sakir khamoni, kuya y mamaita huichiña hui tinta. Agencia punkopem sakir khamoni, mamaitaitaita huichiña hui tinta. Ama mamalya y wajalian kichu, pajarig minchallam kuter khamuchkasa. Ama mamalya y wajalian kichu, pajarig minchallam kuter khamuchkasa. Arpas chayi bi yulinchallay, arpas chayi bi yulinchallay. Miskita huajayka muy nyujaripunaypa. Miskita tukayka muy nyujapasanaypa.